estás tapando la imagen bonita me parece, estás ahí bueno, pero estoy acá, hola a todos díganos si se ven sí, yo veo hasta por ahí nomás porque me acomodé y estaba perfecta y claro, ahora el sol empieza a bajar, a bajar y cada vez me está pegando más en la cara ¿cómo estamos gente? díganos si se ve bien, si se escucha bien ¿qué onda? vamos a sacarle esto empezamos un ratito antes para acomodar todo y si se ve porque esto es una locura lo que quisimos hacer estamos acá estamos como en las afueras de la ciudad del otro lado del río donde ya no queda más nada, en el medio de la nada, digamos, o sea como al rinconcito de la ciudad pero en el medio de la nada si se ve, si se ve y se escucha muy bien de maravilla, nos dice crónicas de motocicleta, ahora si ya los leo buenísimo no estamos solos, ya se lo vamos a mostrar al detalle el tremendo lugar que tenemos atrás vamos a acomodar un poquito más esto, a ver si se ve mejor esperemos que salga todo bien que se vea bien que se escucha bien váyanos contando el internet es bueno es de calidad por lo menos el que tiene el celo el que viene a la compo por ahí vamos más atrasado hola a todos es un fondo de zoom chicos no gente no tenemos fondo verde no tenemos nada esta es la realidad es la pura verdad no podemos creer a donde estamos bueno, antes que nada vamos a saludarlos ya comenzamos bienvenidos a un nuevo video ella es... mi nombre es Jorgelina yo soy Diego y junto a nuestro pequeño hijito Tomás formamos la familia viajera creciendo en el camino llevamos 6 años intentando cumplir nuestro sueño ir desde Argentina hasta Alaska por carretera y anoche llegamos a este lugar de noche a 9 y media de la noche no salía nada teníamos el punto y nos metimos por un camino veíamos que el camino era desastroso la camioneta venía así tirando cosas con unos ruidos bárbaros pero bueno nada teníamos este punto ahí en el Overlander que es la aplicación esa que siempre usamos para buscar lugarcitos para dormir si no teníamos pensado parar en este lugar en realidad se nos hizo la noche y dijimos bueno vamos veamos donde dormimos abrimos y lo vimos tenía muchos comentarios exacto tenía muchísimos comentarios y en el Overlander la verdad es que nosotros tenemos así como una confianza bastante ciega o sea más cuando nos pasan cosas así que es que es súper tarde que ya se hace de noche que no sabes para dónde salir el Overlander es ahí como la la salvación así que dijimos listo nos vamos para allá y hacia acá vinimos no empezamos a meter por un caminito no era tanto el desvío pero el camino era una huella de pozo subida bajada nos acomodamos ahí a la noche dormimos y hoy cuando nos levantamos corrimos la cortina de la camioneta y los dos hicimos wow no lo podíamos creer increíble aparte o sea como si pero aparte o sea fue como que si nos hubiésemos estacionado en el lugar perfecto para tener la mejor vista o sea como si hubiésemos visto cuál era el paisaje y nos hubiésemos acomodado en el lugar ideal pero no lo podía creer teníamos esto de fondo ya se los voy a mostrar ahora vamos a agarrar la cámara nada quedamos alucinados y dijimos Jorchi hay buena señal esto lo tenemos que compartir en vivo claro eso también hay re buena señal porque si bien estamos como en la nada estamos o sea del otro lado del río de la ciudad entonces o sea la señal llega perfecta así que dijimos buenísimo aparte que hace rato que también veníamos posponiendo los vivos de los sábados los vivos preestrenos que siempre hacemos en los videos de los sábados no así en los que subimos en los miércoles nosotros subimos videos siempre los miércoles y los sábados y el sábado generalmente viene con un vivo preestreno de media hora pero bueno los últimos sábados veníamos recorriendo lugares y estábamos en lugares sin mucha señal así que se vienen posponiendo los vivos así que este era nada vamos a hacer una locura que yo no sé la verdad que un poco te hablen con esta locura de atrás desde este lugar solos en el medio de la nada tenemos un motorjón por allá lejitos otro y nadie más nosotros así que bueno vamos a estar charlando compartiéndole un poco de anécdotas respondiendo preguntas tenemos toda la tarde tranquilidad solcito día pleno paisaje maravilloso para compartir con ustedes yo voy a tener que hacer a veces así un poco porque para poder mirar al celular a la cámara cuéntenos si nos ven bien bienvenidos a los que se van sumando nos saludan desde Argentina de donde nos desde donde nos están viendo y bueno pregunte vamos a tratar de responder tenemos algunas preguntitas ahí anotadas también para que nos han hecho en todos estos días algunas que muchas veces respondemos pero siempre siempre salen a colar y a reducir hay cosas que son así como dudas existenciales pero bueno primera pregunta Jorge estamos ya hace un tiempo en Estados Unidos hemos recorrido tres meses hemos recorrido muchísimo ¿qué te ha parecido hasta ahora tu estadía en los Estados Unidos? la verdad que estamos súper súper contentos es un país que o sea no no conocíamos mucho no estábamos muy seguros de cómo nos iba a ir porque uno viene recorriendo todos los países de Latinoamérica y bueno ya de por sí te pegás la frente ahí contra el idioma que para nosotros era todo un desafío porque la verdad es que ninguno de los dos hablaba ni habla inglés hablaba ahora estamos ahí estamos rimando hemos aprendido un montón pero sí tal cual o sea la práctica el necesitar comunicarte también te hace ¿no? ahí ir aprendiendo y ir sacando todas las capacidades ocultas que uno tiene así que bueno la verdad es que estábamos ahí con muchos miedos e incertidumbres pero nada re re contentos porque estamos conociendo unos lugares impresionantes nos hemos encontrado con muchísima muchísima gente muy muy linda no sólo toda la inmensa comunidad latina que vive acá en los Estados Unidos también muchísima gente de acá de los Estados Unidos que se ha acercado rompimos un mito porque nosotros o sea teníamos una imagen y por ahí muchos nos contaban no la gente acá es más seria es más cerrada no los van a recibir la verdad todo lo contrario nos han tratado súper bien si es distinto no hemos por ahí ido a compartir a casa de gente de acá como estábamos acostumbrados que es más en América Latina pero siempre que hemos tenido un problema se han acercado a darnos una mano todo el mundo se nos acerca a charlar o sea la camioneta llama la atención en Argentina Alaska si te dicen enseguida Alaska really la verdad que estamos súper contentos y bueno hemos atravesado cosas malas también muchos nos preguntaban cómo está la gran sprinter ya por suerte muy bien podemos decir que todos los problemas que tuvimos en los videos anteriores que mostramos en Colorado quedaron superados venimos renegando ahí con otras cositas pero es más que el desgaste y estamos de a poquito viendo cómo mejorarla pero lo grave ya pasó por suerte y estamos de vuelta en el camino disfrutando de lugares así que en un ratito se los voy a mostrar al detalle van a ver que la gran sprinter está nada sonido donde está una locura la verdad es que si hay unos paisajes realmente pero espectaculares 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 y además como acá en Estados Unidos hay mucha o sea hay mucha cultura mucha costumbre del motorhome del camper de la van de esta vida así al aire libre entonces hay muchos lugares que están preparados para eso y no solamente los lugares pagos como hay montones de cantidades como muchas veces les contamos hay barrios o sea hay barrios donde la gente vive en su motorhome y están los distintos lotes de los motorhome tengan en cuenta que acá moviéndose constantemente en este país hay más de 5 millones de motorhome solo moviéndose constantemente claro no que están viajando sino que viven así o sea acá la gente trabaja en distintas ciudades entonces se va moviendo va moviendo su casa dentro del país entre los distintos estados y tener lugares gratis y también claro exacto además de estos lugares pagos que la verdad es que suelen para nosotros son caros hay una inmensa cantidad de lugares gratis hay muchos lugares donde cargar agua hay muchísimos lugares donde vaciar las aguas negras de las camionetas hay lugares pagos y hay muchos lugares gratis en la mayoría de los pueblitos o ciudades así chiquitas que vamos pasando tenés ahí el dump municipal que es de la municipalidad y es para ir a descargar las aguas negras de tu motorhome la gente nos pregunta si la gente que se nos acerca a dar una mano son latinos son estadounidenses o quienes son la verdad es que como les decíamos o sea tanto latinos como estadounidenses que eso es lo que nos o sea lo que decíamos bueno de romper el mito ¿no? porque también nosotros realmente teníamos la idea de que también de que la gente que se nos iba a acercar iban a ser la mayoría de los latinos y no solamente nos hemos encontrado con que sí muchísimos latinos argentinos hay muchísimos argentinos también viviendo en Estados Unidos que se nos acercan un montón pero también muchísima gente de los Estados Unidos que se acerca hablándote en inglés y que uno por ahí le dice mira disculpame mi inglés no es excelente pero podemos conversar y realmente hemos conversado y se han acercado muchísima gente a darnos una mano a saludarnos no la verdad es que hemos encontrado personas muy muy lindas acá en los Estados Unidos para quien nos pregunta dónde está Tommy le dimos un momento libre está en la camioneta viendo la tablet viendo dibujitos si no lo vamos a tener correteando alrededor acá atrás no le quiero mentir pero tenemos un precipicio de más de 200 300 metros si fácil así que dijimos Tommy te quedas en la camion nosotros nos vamos a charlar con las hermosas personas que nos acompañan no tenemos mate nada solo una agüita esto fue totalmente improvisado esta mañana nos levantamos que en realidad no fue mañana veníamos muy cansados ya estaba alto el sol 11 de la mañana y estamos juntos con unos amigos los chicos de Buenas Rutas Buena Vida y hoy es nuestro último día juntos ya mañana separamos nuestro camino y dijimos bueno este lugar vamos a hacer un pollo al disco la verdad que nos han dado una mano bárbara vamos a agastajarlo con un pollo al disco así que yo me fui es una receta que a Diego le sale súper bien y que a su vez a los chicos les encanta entonces dijimos es como que la combinación ideal entonces me fui hasta la ciudad que son como 10 kilómetros más o menos a comprar las cosas llegamos almorzamos aclará que fuiste en el jeep no fuiste en la bici los chicos tienen con un jeep fui en el jeep de ellos con Tommy llegamos almorzamos algo rapidito y empezamos a preparar esto y arrancó el bebo entonces estamos ahí a las corridas pero bueno muy contentos por un lado disculpen que yo me agacho así tenemos el sol que nos da pero bueno y la idea era que se viese el fondo entonces esta era la forma de ubicarnos para poder transmitir con este fondo así que había que vuelvo en ruta nos ayuda ahí nos manda en super chat muchas gracias de corazón muchísimas gracias y también los chicos de Ociel Pérez que bueno acá hay mucho estadounidense buena onda tal cual totalmente de acuerdo y gracias también por tu ayuda un abrazo grande sumo muchísimo nos han preguntado también cómo vamos con la venta de artesanías bueno la verdad es que hemos estado buscándoles vueltas y tratando de hacer cosas sí responde sí claro yo no respondo todo no mentira la verdad que se nos ha complicado bastante bastante pero bastante las ventas pensábamos que bueno llegamos y lo vamos a poder hacer a ver Estados Unidos no se puede vender y abrir toda tu camioneta como lo hacíamos está prohibida la venta ambulante entonces a la gente que nos acerca tratamos de vendernos tratamos de estacionarnos en lugar donde hay público concurrido pero la realidad es que no nos ha ido bien vendiendo sinceramente y también por el canal de YouTube tenemos que estar en constante movimiento entonces por una cosa u otra se nos ha complicado no sé le estamos buscando la vuelta todavía hoy por hoy o sea nuestro fuerte es YouTube entonces como que le estamos metiendo también lleva demasiado tiempo ¿verdad? sí le estamos metiendo todo el esfuerzo es a YouTube que es más o menos lo que más nos está dejando veníamos con dinero ahorrado de lo que habíamos hecho en México se va de a poquito gastando y bueno ahora estamos viendo la forma de cómo parar un poquito para no estar moviéndonos tanto y empezar a replantearnos un poco las estrategias de cómo poder seguir generando dinero pero bueno ahí vamos peleándola y adaptándonos como en todos lados exacto sí siempre es como que es lo que siempre contamos en todos los países las cosas son distintas y más al entrar acá como decíamos antes que es una cultura tan distinta o sea y que las cosas se manejan diferentes entonces toca lo mismo toca ver cómo se dan las cosas ver cómo cómo le vamos a buscar la vuelta para poder seguir financiando financiando el viaje o de la manera en la que la veníamos haciendo o buscando cosas y alternativas diferentes también acá argentinos nos preguntan ¿dónde vieron los mejores cielos estrellados? ¿para vos? las otras noches hace poquito cuando estábamos al lado del río Snake en Wyoming Wyoming estábamos en Wyoming y la verdad que me pasó lo mismo que esta mañana o sea estábamos adentro de la camioneta porque hacía bastante frío y en un momento salí a abrir el gas o a cerrar el gas no me acuerdo qué nosotros cuando nos vamos a dormir todas las noches tenemos la precaución de cerrar la garrafa de gas no dormimos con la garrafa de gas abierta entonces salí y fue como hacer así y decir wow qué cantidad de estrellas impresionante la verdad me encantó y para mí de todo el viaje sin lugar a dudas San Pedro de Atacama en Chile en el desierto de Atacama no hay videos de eso en ese momento no teníamos canal pero pasamos una noche en el medio del desierto y lo mismo fue salir afuera en la noche y todo para nosotros impresionante en cualquier puntito entre San Pedro Atacama y Calama en ese desierto es mágico Luis Carrero nos ayuda también nos manda ahí un super sticker gracias de corazón y volvemos a las rutas vamos arriba que todo se acomoda nuevamente gracias que sí estamos convencidos todo el viaje ha sido así a ver el otro día una persona no nos han escrito no todos los comentarios son buenos no por supuesto y nos decían o sea no pero para viajar así con esa incertidumbre yo me quedo con fueron otras palabras pero para ser decoroso yo para vivir con esa incertidumbre me quedo en mi casa antes que estar pasando penurias pero la realidad es que penurias no pasamos nos gusta y además o sea yo creo que en cualquier lugar en el que uno viva va a tener problemas va a tener inconvenientes va a tener obstáculos que sortear te vas a tener problemas económicos también te vas a tener que o sea te vas a preocupar vas a ponerte mal porque hay algo que no funciona o sea yo creo que eso se da en todos los aspectos pero qué pasa o sea no va todo el mundo contando o sea todas las cosas que le pasan en su día a día nosotros estamos llevando una vida fuera de lo común una vida particular y por eso es que un poco la vamos contando para inspirar a otros realmente para que muchos nos acompañen y vayan conociendo junto con nosotros para que se entretengan también porque está el que lo mira por puro entretenimiento y entonces bueno por eso les contamos o sea todo lo lindo que conocemos y todas las cosas malas que nos pasan pero creo que o sea yo no creo que haya alguien que todos sus días el 100% de sus días sean todo color de rosas y sonrisas y felicidad si están como uno lo toma nosotros siempre tratamos de ponerle buena onda tirar para adelante algunos días te superan porque es imposible es lo que digo o sea yo creo que todos algunos días tenemos o sea esos días que vos decís por favor ¿para qué me levanté hoy? pero felices y no es que decimos no en ningún momento nos planteamos bueno hasta acá llegamos no es lo contrario es ponerse las pilas a ver cómo lo solucionamos para poder seguir haciendo porque esto es realmente lo que nos gusta a nosotros como pareja y a nuestro hijo lo vemos feliz y es el que mejor la lleva y mira cómo estamos claro eso bueno en ese aspecto también o sea la verdad es que nosotros estamos súper contentos con cómo Tommy va llevando el día a día el viaje y todo porque en ese aspecto también por ahí recibimos muchos comentarios en cuanto a él y la verdad es que también o sea él hace la escuela todos los días hace una semana estuvieron todos sus exámenes y sacó sobresaliente en todas las le salió a la mamá la chichera claro le tengo que contar este claro y a su vez él o sea bueno todos los días va conociendo esta mañana es más esta mañana cuando se levantó Diego le dijo vení lo agarró y le dijo vení cerrá los ojos que te voy a mostrar algo y lo trajo también hasta acá y le mostró el paisaje y Tommy estaba alucinado con el paisaje y yo pensaba en ese momento y digo wow o sea un nene de 7 años que se impresione y que le guste un paisaje yo me acuerdo que yo cuando era chiquita y viajaba con mis papás y mi mamá me decía chicas miren por la ventana miren el río miren aquello y uno decía oh mamá o sea el paisaje es un paisaje y a mí me llamó mucho la atención y me encantó y me sentí o sea como realizada cuando Tommy se sintió eso decir wow qué lindo paisaje papá esto es mirá la invención si da este lugar dijo y dije wow o sea sentí que estábamos haciendo las cosas bien Elsa desde Dallas te mando un saludo un super chat cada quien hace lo que le hace feliz totalmente Elsa y un abrazo enorme para todos los chicos para toda la familia gracias bueno Jurchi ya somos 250 personas mirá yo de la computadora la tengo negra total vamos vamos a mostrar este lugar pulgarcito para arriba quien quiere que lo muestre y si no esperamos un ratito más hacemos así como un 360 manual va a ser de puro puño pero así les mostramos dónde estamos y que vean este lugar por un lado nos preguntaban si ya sabemos si están abiertas las fronteras para cruzar para Canadá sí abrieron hace un mes y medio en un principio para la gente que vivía residente estadounidense y hace unos poquitos días ya abrió para todo el mundo tenés que estar vacunado tenés que presentar un PCR pero ya podés cruzar a Canadá lo que no podés hacer es volver a Estados Unidos después Estados Unidos prolongó un cierre más un mes más el cierre de sus fronteras tanto la norte como la sur es decir cruzar hacia Canadá es posible pero en el caso de que si querés volver a entrar a Estados Unidos a Estados Unidos no se puede entrar digamos todavía a Madeo y Tomás los saludos de Alta Gracia Córdoba Argentino sueñan con la gran sprinter y nos manda un super chat muchas gracias de corazón muchas gracias muchas pulgares para arriba vamos a mostrar me voy a calzar el micrófono en la remera y vamos a empezar por donde está la camioneta no sé si se ve bien porque ya perdí la computadora mirá en este momento está pasando por ahí un aeroplano tremendamente por este cañón que tenemos acá que es una locura de este lado tenemos la gran sprinter ahí la camioneta de buena ruta buena vida con panchito atrás que hoy me lo prestaron para ir a comprar las cositas para hacer el pollito al disco la inmensidad del paisaje y la soledad como ves estamos solos solamente con estos chicos acá que es una parejita de Estados Unidos y ahí abrimos nos levantamos tenemos la mesa de este lado y yo me voy a venir para atrás y ahí atrás está este tremendo cañón miren lo que es esto es una locura por supuesto que un teléfono hace mucho más chiquito la imagen gente pero nada es un precipicio tremendo todo esto acá allá atrás hay unas cascadas muy bonitos cascaditas el color del agua el silencio y todo esto para nosotros ¿qué más se puede pedir? toda la ciudad está ahí atrás estamos nosotros frente a la ciudad pero del otro lado del cañón Jorchi ¿qué me contás del lugar? nada una maravilla yo esta mañana cuando me levanté y salí no lo podía creer te juro que no lo podía creer y aparte decíamos ni que nos hubiésemos puesto en el mejor lugar para estar exactamente en la punta del cañón un espectáculo la verdad cuéntenme ahora los leo si se vio bien si se ve bien acá me quedo con el chat si no lo vuelvo a mostrar si no se vio bien porque yo creo que sí y encima justo tuvimos el regalo del padroplano que pasó ahí nada tremendo no quería dejar de aparecer en el vivo tremendo tremendo lugar acá estamos de vuelta bueno Jorchi nada soñado creo que hoy te lo dije yo personalmente uno de los mejores lugares donde hemos despertado si totalmente porque además se sumó a la majestuosidad del lugar la sorpresa que nos llevamos la sorpresa tal tal lamentable bueno el celu está encima puesto la cámara cerca no alcanza a dimensionar tanto la inmensidad del paisaje pero les aseguro que es uno de los lugares no sé tiene todo todo una belleza sin palabras gente pregunten pregunten siguiente pregunta ¿cómo va Tommy con la escuela? nos preguntaban ahí nos preguntaban aparte bueno que se sacó sobresaliente va sobresaliente no 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 bueno ya está terminando su primer grado claro ya está terminando primer grado estas fueron como las esto que hizo fueron las evaluaciones anteriores a los finales de primer grado ahora ya en un mes más o menos tenemos los finales pero la verdad que estamos súper bien este año a pura lectura escritura y encima claro pobrecito no es lo mismo que estar con una maestra y una maestra con 20 chicos a que te enseñe a tu mamá que te enseñe a escribir en imprenta en cursiva te enseña a leer en todos los tipos en primer grado la mayoría de los chicos los hacen leer y escribir en imprenta bueno acá se le agrega la presión de que es tu mamá la que te enseña José Antivero nos pregunta si le hice el tren delantero a la Gran Sprinter no todavía no yet he conseguido ya la barra de dirección las rótulas ya tengo de los dos lados me falta conseguir los amortiguadores muchos nos preguntaron y nos han dicho también ¿por qué dejamos todo para hacerlo en Estados Unidos? la verdad que tuvimos una mala suerte es como que o sea no es que fue programado específicamente para que todo se rompa en Estados Unidos nosotros cuando les cuento lo que nos pasó con el tren delantero veníamos fuimos estábamos queriendo entrar a Estados Unidos fuimos a la frontera del Arego intentamos entrar por ahí nos rechazaron el ingreso y tomamos la decisión de movernos hasta otro pronto fronterizo eso era a 250 kilómetros de donde estábamos un camino que no había nadie y en él veníamos por una curva una carretera o sea de asfaltada y todo pero una carretera súper solitaria fronteriza no muy recomendada para recorrer pero bueno queríamos venir acá y ya cambiar de país y continuar con nuestra aventura entonces decidimos eso la cuestión que faltando 5 kilómetros para llegar a la frontera una curva y había unos topes topes es una loma de burro para nosotros en Argentina un montículo así de cemento en la carretera era así de alto y habían 5 juntos o sea veníamos no veníamos rápido 70 más o menos kilómetros pero giro me los encuentro y la camioneta hizo por arriba pop 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 destrozamos los amortiguadores o sea llegamos a la frontera ya era de noche cruzamos dormimos al otro día empiezo a andar y hacían un ruido los amortiguadores o sea rompimos todos los amortiguadores las rótulas todo ahí o sea ya en la frontera después a ver eso no empieza a andar de la forma correcta y se desgastaron las cubiertas a morir entonces claro porque además o sea acá en Estados Unidos necesitamos circular a un poco más de velocidad de la que circulamos normalmente porque acá en las en las carreteras principales hayas velocidades mínimas entonces uno anda más rápido y además el calor inmenso que nos estuvimos pasando durante los primeros tramos de los que estuvimos acá en Estados Unidos fue una locura entonces claro o sea todo se fue sumando para generar un combo explosivo pero bueno la cuestión que ya cambiamos las cubiertas ya cambiamos el termostato ya cambiamos un montón de cosas nos falta conseguir los amortiguadores y después ver alguien que nos los haga los amortiguadores los puedo cambiar yo pero las rótulas ya van clavadas y ahí sí necesito de alguien así que bueno primero conseguir los amortiguadores que oficial por oficial van en 200 dólares cada uno impagable vamos a conseguir una marca alternativa pero bueno necesitamos también coordinar un punto y donde nos los envíen y bueno todavía juntar el dinero que nos llevamos pero ya van a aparecer a Alejandro Cuello saludos de Mendoza gracias viajes y nos manda un super chat muchas gracias gracias Alejandro y Patricia te pregunta a vos si no manejas no no manejo nunca aprendí en toda mi vida que ya tengo varias este nunca pude aprender a manejar es algo que me cuesta muchísimo me da extremo miedo yo no tengo problema pero el tema de manejar es así como una cosa muy particular que tengo así que no no manejo nunca nunca supe ni creo que ya a esta altura no voy a saber Patagonia errante ¿cuán son las velocidades mínimas? no hemos encontrado los lugares donde hemos encontrado cartel son en las highways o sea son las autopistas de 45 millas por hora es la velocidad mínima que por suerte o sea nosotros bien andamos lentos porque es donde menos combustible gastamos pero la sprinter le podés dar si querés recio como dice Tommy fuerte lo que nos pasa así es que por ahí acá hay subidas que son interminables y súper pronunciadas y en Estados Unidos el motor más chico es un V6 o sea son todos motores grandes y la gran sprinter con sus cuatro cilindritos en la subida larga le cuesta porque o sea tenés que bajar un poquito porque si no calienta el motor y tenés que andar a unas 25 millas 28 millas y no puedo subir más de eso y ahí se complica un poco porque me empiezan a pasar por todos lados gracias a Dios son autopistas grandes pero es una subida de por ahí 15 kilómetros súper empinada y todos van al palo y vos vas a 60 65 que dentro de todo hay una velocidad bien pero no puedo ir más rápido claro no pero bueno o sea digamos que es también un factor que hay que tener en cuenta a la hora de diagramar el camino el tema de que no se puede ir tanto por la freeway por una cuestión de velocidad porque hay velocidades mínimas entonces o sea digamos como las autopistas principales no siempre por ahí hay que tener un poco de cuidado ahí por el tema de las velocidades porque aparte además bueno a nosotros nos pasó cuando apenas entramos acá que no tenemos no tenemos aire en la camioneta está roto y no lo pudimos arreglar y claro íbamos con las ventanas bajas porque un calor insoportable y la cantidad de camiones y a la velocidad que te pasan después de 3 horas de andar yo tenía la cabeza que me moría del ruido porque es a raíz de eso que optamos por andar por carreteras más chiquititas o sea nos salimos de las grandes autopistas y a su vez también porque vas conociendo un poco más porque si no si vos vas por las grandes a las autopistas a los costados por ahí tenés paredones o sea no tenés paisajes muy bonitos y te perdés de pasar por todo lo lindo entonces por ahí si bien las carreteras más chiquitas dan más vueltas y hacen más kilómetros sí pero pasás por unos pueblitos que nosotros no te dan los ojos para mirar por todos lados porque te sentís así como en las películas que uno ve por la tele bienvenidos bienvenidos a todos a todos los que se van sumando somos más de 300 personas nos pregunta mecánica Chomon cuando lleguen a Alaska se plantean cruzar a Europa animate animate nos dice ¿cómo lo ves? sí claro que sí es una de las opciones es uno de los planteos está ahí la opción pendiente y latente pero bueno o sea necesita ser bien estudiada analizada sí a grandes rasgos bueno primero Alaska ya este año no se puede ya el invierno de winter winter is coming ya se viene entonces no se puede Alaska la idea es el año próximo ahora estamos arrumbeando un poquito hacia el sur escapándole al invierno hacia el sur de los Estados Unidos la idea es pasar el invierno lo más al sur posible del lado oeste y después el año próximo empezar a subir darle mucho tiempo para conocer en el verano a Canadá Alaska todo agosto para ver las auroras boreales y después bajar de nuevamente a Canadá y vivir la experiencia de un invierno extremo a paliar la nieve a paliar la nieve en Canadá ¿cómo te ves en la gran sprinter en la nieve? no, no, no en la nieve no en la nieve porque eso también nos lo preguntan no adentro de la camioneta por supuesto con 30 grados bajo cero no sé estoy diciendo cualquier cosa quizás pero pero sí nos gustaría por ahí saber cómo es esa experiencia vivirlo como que yo siempre digo para hablar está bueno que para hablar de algo conocerlo así que bueno como que saber cómo es vivir en ese clima tan extremo después queremos cruzar todo Canadá Dolabancho costa este Estados Unidos y ahí ver qué hacemos hoy por hoy tenemos todas las ganas del mundo de ir a Europa y acá nos pregunta alguien que ya no lo perdí si nos hemos planteado vender a la gran sprinter ya se me fue el mensaje pero bueno a ver no es que jamás o sea la idea es llegar hasta Alaska con ella y todo pero el día de mañana si seguimos por Europa viajando la idea sí es cambiarla por una cuestión de espacio sí nosotros siempre decimos salimos dos y un bebito muy chiquitito entonces hicimos íbamos a viajar solo un año entonces hicimos toda nuestra camioneta con todas las comodidades con poquito espacio para andar pero para estar cómodo en cada lugar un baño cómodo para cocinar cómodo para comer para dormir o sea tenemos todas las comodidades y la verdad que estamos súper cómodos y claro entre dos íbamos veníamos vos para la derecha yo para la izquierda pero ahora somos tres porque el niño literalmente creció en el camino tiene siete años no se queda quieto y se nos complica el espacio adentro claro claro sí sí o sea y porque también requiere un montón más de cosas y de que quiero esto quiero aquello juguetes cosas de la escuela entonces por una cuestión de espacio creo de que sí quizás si se da esa gran posibilidad de poder cruzar a Europa y seguir recorriendo el mundo sí buscar algo con lo cual tengamos más espacio adentro sí llevar nuestra camioneta argentina por una cuestión de precio es una realidad que comparando los precios de acá y de los otros países no sabemos por qué pero en Argentina vale más del doble el triple que el resto de los países los vehículos así que sí o sí nos toca llevarla allá y bueno ¿por qué no cruzar a Europa? vos Jorchi que sos la ciudadana italiana y nos va a dar papeles a todos ir a recorrer allá y empezar otra aventura desde cero porque eso también es algo que bueno es como un pasito más que un pasito menos que tenés que hacer yo tengo mi ciudadanía italiana nosotros estamos casados legalmente así que bueno o sea sería como una una cuestión menos que pensar y que solucionar ese tema ¿no? No, pero bueno acá Rudy nos manda un super sticker muchas gracias pero muchas gracias un abrazo grande de corazón y bueno si vamos a Europa empezaríamos de cero pero falta tanto para eso primero pasar este invierno ver cómo lo hacemos y después Alaska y llegar a Alaska que ya hace tres años que se viene ¿Alaska este año? No ¿Alaska este año? No este próximo 2022 creciendo en el camino va a estar en Alaska y vamos a estar compartiendo cada momento con ustedes lugares como este mágicos impresionantes qué lindo qué lindo qué lindo bienvenidos a los que se van sumando si hay gente nueva les cuento que estamos en un lugar soñado para que se me fue todo acá en la computadora hoy me doy todos los lujos totales esto fue muy improvisado vamos a hacer un repaso mirá pum la vista que tenemos atrás todo un tremendo cañón para nosotros lugar que no nos imaginamos que ahí iba a estar nos despertamos abrimos los ojos y teníamos esto acá atrás dijimos vamos a compartirlo claro esto o sea hay que compartirlo la gente lo tiene que ver lo tiene que conocer lo tiene que disfrutar porque realmente es impresionante impresionante Jesús Ibarra nos pregunta qué operador de telefonía celular tenemos ahora seguimos en nuestro teléfono con el chip de México de Telcel pero los chicos de Buena Ruta y Buena Vida nos han regalado hace un tiempo ya este aparatito que es un router y adentro lleva un chip de TIT con un plan solamente de internet tiene 100 gigas por mes no sé el precio pero bueno la verdad que capta el internet de todos lados muchísimo mejor que un teléfono y esto es un punto de acceso con lo cual tengo conectado la compu tengo conectado el celu la tablet del niño que está en la van y está viviendo los dibujitos los toys como le decían en México los monitos los monitos para los chicos de México que nos entiendan porque a veces nos pasaba Tommy pedía dibujitos y nadie lo entendía porque en México a los dibujitos les dicen monitos Moto Gonza nos pregunta que ya lo había leído pero cómo hacen con las ventas ahí en Estados Unidos es complicado hemos intentado vender medio simuladamente y lo que estamos haciendo es cada vez que conocemos a alguien le decimos a la gente que se acerca y que obviamente te pregunta ofrecerles ahí a ellos si quieren ver las cosas que tenemos si tienen algún vecino si a su tío a su primo a su hermana y ahí vamos con todas nuestras cositas y bueno nada ahí vamos todavía hay límite de permanencia en Estados Unidos nos pregunta Marinucci sí sí claro cuando vos entrás a Estados Unidos te dan te dan un permiso por un tiempo determinado a nosotros como argentinos el permiso que nos dan es de seis meses este generalmente pero no sabemos por qué no sabemos por qué y les juro que es la total verdad a nosotros nos dieron un año cuando ingresamos al país nosotros cuando ingresamos habíamos conocido una familia que le habían dado un año y decíamos como hicieron mentira no creciendo en el camino le dieron un año nosotros no pero o sea en el momento eran no sé más de las doce de la noche estábamos con unos nervios terribles no queríamos preguntar porque no queríamos que nos dijesen bueno listo tomen les doy un día nada más entonces la verdad es que no queríamos preguntar aclaremos que hicimos porque muchos nos preguntan nosotros fuimos a la frontera ya habíamos renovado nuestro permiso por tercera vez en México teníamos que ir a renovarlo una cuarta vez nosotros cuando apareció la pandemia estábamos en Tijuana en México a punto de cruzar a los Estados Unidos se cerró la frontera y nos quedamos del lado mexicano ya habíamos recorrido todo México por un año y medio o sea que ya habíamos renovado permisos y bueno empezó la pandemia teníamos seis meses dijimos bueno esperamos renovamos una vez renovamos dos veces teníamos que volver a renovar nuestro permiso se nos vencía nuestro tiempo en Estados Unidos en México ya lo habíamos recorrido por segunda vez porque en la primera no teníamos canal de YouTube en la segunda sí dijimos vamos a recorrer México para compartirlo para mostrarlo para generar contenido y de paso conocer lugares que no habíamos estado o volver a visitar los que más nos habían gustado que nos habían gustado entonces bueno se nos vencía nuestro permiso en México dijimos vamos a probar a Estados Unidos le contamos nuestra situación que somos viajeros que ya estamos esperando hace muchísimo tiempo que ya renovamos un montón de veces teníamos todos los comprobantes y bueno fuimos a una frontera le explicamos y nos dijeron que no volvimos a México y nos quedamos mirando así y decimos ¿y ahora qué hacemos? o sea ¿qué es volver a recorrer México de vuelta? la realidad es que si queríamos seguir dedicándonos a YouTube no nos podemos quedar 6, 8, 10 meses hasta que abra la frontera en un mismo lugar porque no podés generar contenido entonces dijimos bueno ¿qué hacemos? o sea yo la verdad que volver a recorrer México por una tercera vez queríamos seguir nosotros dijimos Argentina, Alaska no era Argentina México, 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 México y después ver que hacíamos sí, en México es la verdad que a nosotros sí, encantado y nos encantó pero era como que necesitábamos sentir que cumplíamos o sea el sueño por el que habíamos salido o sea estábamos estancados y no había forma de poder avanzar y llevábamos o sea tres años ya y o sea hasta una pandemia nos surgió problemas de cirugía de salud un montón de cosas entonces necesitamos continuar camino así que bueno y fuimos a otra frontera le explicamos exactamente las mismas cosas me dijeron bueno pero chicos ustedes intentaron entrar por otra frontera ¿qué onda? eso no se hace y dijimos mirá vinimos a probar a otro lugar o sea si nos dicen que no damos media vuelta y nos volvemos para Argentina nos vamos a Europa o seguimos por otro camino tampoco teníamos posibilidad ah bueno ir bajando no sé queríamos cambiar y nos dijo bueno vamos voy a hablar con mi supervisor volvió nos dijo si le dieron permiso chicos ni preguntamos el tiempo ni nada no preguntamos por las dudas cuando estamos aparte calladitos vamos a ver lo más rápido posible por si se arrepienten calladitos íbamos los dos en la camioneta y en un momento empezamos a gritar desaforado y Jorge mira el papel que nos dan y ve las fechas y yo digo no se equivocaron nos pusieron mal el año nos pusieron porque la fecha era la de ese día pero con el año 2022 entonces yo dije no tenemos que volver a decirles que se equivocaron a que nos hagan los papeles de nuevo porque nos pusieron mal la fecha yo que ilusa claro y yo le digo no Jorge fíjate acá al lado dice permiso vencimiento ese es el tiempo un año un año de estadía así que estamos súper tranquilos relajados palmo a palmo Estados Unidos y bueno nos da el tiempo para pasar el invierno y después cuando empiece el veranito subir hacia Alaska subir exactamente exactamente pregunten pregunten gente cuántas cosas que hay para seguir viendo por favor como cuánto te hacen la entrevista en la embajada de Estados Unidos según quien te atiende es la visa que te dan sí tal cual nosotros la visa la hicimos en Argentina antes de salir Tommy era bebito entonces como Tommy era bebito fuimos un día o sea vivíamos en Rosario tuvimos que pedir un turno llenarnos formularios pedir una entrevista en Buenos Aires viajamos a Buenos Aires viajamos a Buenos Aires hicimos una tarde todos los datos biométricos las fotos las huellas y un montón de cosas y al otro día era la entrevista en la embajada como Tommy era bebito llegamos a la fila no tuvimos que hacer fila no tuvimos que hacer espera nos preguntaron tres o cuatro cosas tuvimos cinco minutos y no diez porque yo fui al baño en Estados Unidos fui al baño a la embajada dije tengo que ir al baño a los Estados Unidos el Diego fue a la plaza más de seis años atrás pero fue una cosa sencilla depende a quién te toque como argentino la realidad que el índice de aprobación de visa es de un 98% es alto así que ni nos preguntaron nada no tuvimos grandes problemas y esa visa que te dan te dura diez años pero como tiene un tiempo de diez años vos cada vez que vas a entrar al país se te da un permiso en ese momento por los seis meses no así como cuando los europeos sacan el permiso que es un permiso de tres meses nada más o sea nosotros tenemos la visa por diez años pero cada vez que entras al país se te hace un permiso en ese momento que es donde te dicen ok dale listo entra o hay muchas veces que te dicen llegaste hasta la puerta y te dicen no usted no puede ingresar al país en ese momento es donde se hace donde te dan el permiso por los seis meses pregunta pregunta preguntan que extrañamos de argentina de rosario de argentina en sí sí qué extrañas vos y a la familia a los amigos este yo creo que eso es lo que más extraño sí a mis sobrinos a mi papá a mi hermana a toda la familia sí la familia las comidas uno se si un buen asado unas buenas churitas pero uno se la se la va rebuscando hoy vamos a hacer pollo el disco argentino papá acá en el medio de la nada para despedir a los chicos de buena ruta buena vida que lo vamos a contar viajamos más de un mes juntos sí la verdad es que con los chicos nos llevamos pero espectacular con esa gente con la que la verdad no nos conocíamos nos conocíamos solo por las redes de conversar así un par de veces intercambiar información ellos son argentinos pero viven acá en los Estados Unidos ya hace muchísimos muchísimos años nos fueron a recibir a la frontera cuando ingresamos exacto porque ellos ahora están viajando o sea dejaron su casa dejaron sus cosas están viajando en un motorhome ellos trabajan trabajan online de lunes a viernes 8 horas todos los días trabajan online pero su motorhome se va moviendo y por ejemplo trabajan en un lugar como este que la verdad que tiene un poquito de diferencia trabajar en el escritorio en tu casa ¿no? justamente trabajaba de la casa y dijo pero por qué si yo mi casa la puedo mover por qué no me voy a recorrer y mientras trabajo donde están y bueno hicieron todas modificaciones en un motorhome para tener buen internet nos contactaron cuando ingresamos a Estados Unidos se fueron a ver nos compartimos ahí dos o tres días ellos fueron para un lado fueron para el otro y habíamos quedado en encontrarnos en el norte nos encontramos y a partir de ahí la verdad que pegábamos muy linda amistad y pasó un mes junto y bueno ahora ellos por compromisos familiares van para ahí de un lado y nosotros vamos para el otro pero quedó todo pendiente para el año próximo seguir camino hacia Alaska así que Horacio Andrea que seguro nos están viendo en vivo de la camioneta nos vemos están comprometidos como es el pollo del disco pregunta Soledad es una comida súper típica de Argentina es un disco de arado que se le hace ciertas cositas para poder cocinar arriba y bueno hace pollito papita cebollita pimiento zanahorias arvejas todo cocinado al vino y queda mi comida y la de Tommy preferida si la mía no es la preferida porque a mí la cebolla no me sienta extremadamente bien pero me gusta así que siempre un poquito también como Roberto Pinedro nos manda gracias de corazón está loco que grande muchas pero muchas gracias de corazón y se sigan creciendo camino pronto viajaremos junto Roberto vamos que el camino te espera es así a meterle gracias Roberto y ahí estamos para lo que podamos ayudar para todo el mundo para todo aquel que quiera salir a viajar que tenga dudas o esté viajando con los chicos de buenas rutas buena vida nos conocimos también un poco de esa forma intercambiando información la verdad es que todos los días tenemos muchísimos mensajes que nos mandan todas las muchas personas que están empezando están queriendo están ahí haciendo organizando su viaje y la verdad es que siempre siempre tratamos de que no sé siempre bueno alguno por ahí se nos escapa pero tratamos de responder todos 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 los mensajes y de contarles nuestra experiencia de darles nuestro punto de vista creo que después de estar seis años viajando hay un montón de cosas que uno vio o que conoce o que sabe y que podés por ahí orientar a las personas que todavía están ahí intentando salir y la verdad es que bueno y después resulta también ser un placer encontrarnos en el camino con esa gente la verdad que es re lindo también también es una forma de devolver esto como Roberto que nos ayuda y como un montón de ustedes que no solo de la parte económica sino con aliento con un montón de cosas con palabras entonces siempre decimos es nuestra forma de devolver un poco todo lo lindo que el camino nos da respondemos siempre muchos nos dicen ustedes siempre responden todos los comentarios en youtube acá allá en las redes y la verdad que nuestra forma de devolver todo ese cariño que ustedes nos dan a veces se nos hace nos va un poco de las manos y bueno por ahí seleccionamos un poco pero todo aquel que tiene una duda algún problema y que nosotros podemos ayudar estamos ahí respondiendo así que para todo aquel que quiere salir a viajar que nos quiera lo que podamos ayudar nos manda por acá es más difícil porque los mensajes y comentarios se pierdan pero nos mandan por instagram creciendo en el camino un mensaje privado y eso los vemos a todos los respondemos al todo y es la forma en tener contacto directo para poder compartir y bueno para poder ayudar y dar una manito también que bueno o sea 10 fue armando nuestro motorhome por dentro y también que uno fue aprendiendo un montón de cosas realmente en el camino cosas de las que no teníamos ni idea y que las fuimos aprendiendo de otras personas o de ir escuchando y así entonces también muchísima gente nos consulta sobre qué está armando su motorhome sobre si esto resulta mejor que aquello qué nos parece a nosotros y la verdad es que siempre tratamos de de poder ayudar ahí con nuestra experiencia y nuestra nuestro punto de vista después bueno Nahuel González nos manda un super chat que dice saludos chicos les mando un abrazo grande desde Argentina gracias gracias Nahuel y Mónica Manir Mares también un super sticker gracias y gracias y gracias de corazón gracias Mónica también un abrazo enorme muchísimas muchísimas gracias González dice el profe puede hacer planes de entrenamientos personalizados para recaudar también si se puede pero a ver por un lado si vos querés hacerlo en un lugar implica mucho tiempo porque tenés que estar en el lugar tenés que hacerte conocido conocimos a personas que lo van haciendo pero tenés que quedarte mucho tiempo en un lugar y vos no podés entrenar a alguien dos o tres días y después te vas y después online si se puede pero sinceramente nunca me gustó creo que las no existen las recetas mágicas por internet en ese sentido tenés que estar con la persona poder evaluarlo poder controlarlo para que un plan de entrenamiento realmente funcione entonces no me gusta nunca estuve de acuerdo con eso y no sería muy digno hacerlo ahora cuando siempre critiqué eso entonces por eso no lo hago pero bueno ya volveré el día de mañana a mi profesión que me encantaba también de otra forma pero ya volveré porque si se extraña Diego si usás tanto inglés vas a tener que subtitular los vivos si claro que si es difícil es difícil el subtitle mucho tiempo mucho tiempo llega muchos nos han pedido hay que practicar así que hay que usar inglés en todos lados pero bueno la Jorge es la que está estudiando a full inglés porque es así muchos nos preguntaban que tremendo lugar para filmar con el dron si gente ya lo saqué el dron ya lo filmé hermoso lugar pero con esas imágenes no puedo hacer nada solo tengo permitido volar el dron de forma recreacional acá en Estados Unidos entonces no las puedo subir a esas imágenes a YouTube ya que nosotros estamos generando ingresos con YouTube para eso necesitas sacar una licencia y acá la tenemos a la JOR que ya sabe volar el dron ya lo aprendió a hacer eso ya tomó las clases y aprendió y está estudiando para poder sacar su licencia de pilotos porque hay que hacerlo todo en inglés así que bueno yo como siempre o sea como estudié inglés bastante inglés de traducción en la universidad en mi carrera entonces tengo un poco más de base y de vocabulario de inglés entonces bueno me toca soy la que la que puede llegar a entender y leer porque la verdad es que también no es necesario o sea es como que vos vas al lugar y lo haces en la computadora o sea tenés las preguntas y las vas este respondiendo todo en la computadora entonces este por ahí no es tan no es que vas a estar hablando que tenés que que por ahí el tema de que te hablen y de escuchar y del oído del inglés es lo más difícil o por lo menos a mí lo que me cuesta un montonazo entonces este en cuanto a esa parte este por ahí soy la que mejor le puede llegar a ir así que bueno me va a tocar este nada la verdad que es súper difícil pero bueno espero poder hacerlo va cayendo el sol gente me fui a buscar un poquito de agua si no porque se nos terminó el agua y no había visto la vista vamos a mostrarle la vista nuevamente en vivo para quien llegó ahora qué lindo lugar por dios de dónde estamos me calzo micrófono decí bye mira la vista ahora cómo se ve que está cayendo el sol de a poquito de a poquito se está apagando esto en verano todo esto que se ve blanco queda totalmente tapado por agua hay unas pequeñas cascaditas pero la tranquilidad la tranquilidad el ruidito que hay así maravilloso jorchi cuéntenos cuéntenos si se vio bien ahí te dejo yo desde acá no veo qué tremenda vista que tenés ahí jorchi te veo tu carita hermosa atrás la verdad que encima es como que está tan está tan tan calma el agua que es como un espejo del cañón de las montañas del cañón guarda con la mesa que no tiene las mejores patas del mundo vamos a acomodar esto así así está un poco voy a tomar algo que fui a buscar que me la tomé todo y lo que nos decían es que bueno en esta época del año es cuando empieza a mermar la cantidad de agua entonces no está el río tan alto y por eso se pueden ver todas las islas que se ven desde acá en este momento pero sí porque si no generalmente tiene más agua pero la verdad es que el paisaje que queda así con la poquita agua no sé si será muy superado bien preguntan ¿dónde estamos finalmente? porque eso no lo hemos contado ah no les contamos vamos a ser sinceros sí claro como siempre como siempre tal cual venimos un poco atrasados con los videos de YouTube es realmente pero ¿por qué venimos atrasados? o sea estuvimos viajando mucho durante este tiempo muy rápido porque acá en Estados Unidos empieza a jugar el clima estamos en una zona bueno ya ahora está un poquito más cálido pero hasta donde estábamos ayer a esta hora estaríamos temblando super abrigados y dentro de dos semanas se viene la nieve en toda esa zona entonces es como que queríamos recorrer lo más que se podía del norte de ciertas zonas específicas y lo hicimos rápido no porque nos guste porque no es nos gusta así pero rápido lo hicimos porque se viene el invierno se viene la nieve y nos retrasamos mucho en Denver con todos los problemas de la camioneta entonces dijimos bueno viajemos viajemos filmemos conozcamos 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 vamos juntando material y ahora que se viene el frío queremos aunque sea parar un mes de viajar o sea queremos tomarnos un descanso juntar el material para que sigamos haciendo videos de YouTube y sigamos compartiéndoles y parar un poquito porque venimos hace un año y medio en movimiento constante y como que dijimos bueno vamos a pararnos en un lugar aunque sea un mes en una misma ciudad a conocer un poco a los vecinos basta esto de tanto moviendo 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 y la idea es hacerlo en el sur de Estados Unidos cosa que no haga tanto frío porque en el sur de Estados Unidos también en verano hace un calor que te querés morir y ahora en invierno la temperatura es súper agradable entonces por eso es la idea de poder hacerlo en el invierno como las dos de migratoria dice más o menos así estamos pero bueno la cuestión que estamos en el estado de Idaho estamos en un lugar que se llama Twin Falls y esto que está detrás se llaman este es el río Snake y la cascada que está allá atrás se ve la puntita que fuimos ayer ah y la cascada que fuimos ayer desde acá se llama Jojon Falls es como las niágaras del oeste le llaman le llaman las niágaras del oeste porque son unas cascadas la verdad que súper súper grandes que en este momento es un hilito de agua porque no hay agua pero bueno eso porque depende de la época estival como les decía antes ahora es todo un tema lo del agua por ejemplo porque ahora ya está o sea las montañas las altas cumbres están todas ya todas nevadas todas congeladas estuvimos en la nieve hace un par de que ya lo vamos a ver ya se viene todo eso en el canal pero bueno como son las cosas que ahora nos pasa que a partir de octubre en todas las estaciones de servicio la gran mayoría de los lugares cortan el agua para que no se congelen las cañerías no podemos conseguir agua para ganar el sprinter ahora nos está pasando de que está difícil conseguir agua sí porque en todos lados tienen las llaves para que no se congelen las cañerías y porque hay menos cantidad de agua como se ve acá en el cañón en la cascada y en todos lados hay mucha menos cantidad de agua entonces y es mucha la diferencia que hay es impresionante pero bueno esas son las novedades estamos en Idaho estamos en Twinfall y este cañón sobre el río Snake que lo venimos siguiendo hace un montón desde Yellowstone Grand Teton todas las cosas que se vieron en nuestro canal no saben la cantidad de cosas bonitas así que sigan suscríbanse inviten a su papá su mamá su abuela todos los conocidos todos los conocidos y nos preguntaban por ahí ¿cómo venimos con nuestro canal de YouTube? con nuestro canal de YouTube la verdad que estamos súper súper contentos yo pensaba que no me iba a gustar tanto pensaba que iba a ser distinto y la verdad es que es súper lindo súper lindo sentir que podés compartir o sea lo que lo que estás viviendo así con tanta gente como nos pasó hoy o sea el hecho de así de ir levantando y decir wow mirá lo que es esto mirá donde estamos hagamos un vivo para compartir este lugar es como que todo el tiempo estamos así o sea es como que es una una alegría extra la que te da el hecho de decir wow mirá lo que es este lugar filmalo mostralo porque sabemos que hay un montón de gente que está ahí esperándolo entonces es como que me gustó ese aspecto sí no totalmente nos ha encantado por eso seguimos porque es mucho trabajo como lo decíamos nos preguntaban todos que es como nos va con las artesanías con esto con lo otro sinceramente no nos da el tiempo para hacer las dos cosas o sea subimos dos videos por semana más redes sociales más tratamos de a los videos no hacerlos así nomás sino mucho tiempo de edición mucho tiempo de grabación más al estar en constante movimiento y es todo el día llegamos a la noche yo todas las noches llevo a noche por ejemplo llegamos acá diez y media de la noche con los chicos de buena ruta buena vida empezaron ahí a ver que cocinábamos yo empecé a bajar descargar las memorias estuve una hora de lo que habíamos grabado ayer solamente estuve una hora descargando las tarjetas de la cámara Nikon de la GoPro de la otra GoPro cosas que grabo con el teléfono que tengo que pasar todo dejarlo organizado en una carpetita en un backup por la duda que se borre y organizado porque si no después entre tanto lío se te mezcla todo entonces ya solo es una hora por día de bajar material más la hora de edición más todo pero la verdad que nos encanta no hoy por hoy todavía no nos dan los números para decir vivo de esto no no vivimos estamos ahí seguimos buscándole la vuelta pero confiados que siempre decimos metiéndole mucha pila lo que vos hagas con energía con buena onda y con responsabilidad y te va a ir bien sí sí exacto exacto así que bueno ahí seguimos metiéndole toda la buena onda la energía y el positivismo para que YouTube siga creciendo bueno pregúntenos vamos a estar un ratito más nos quedará pero antes que me acerqué media horita de sol sí antes que me acerqué le di una pregunta que es así como les decía antes una de las existenciales y es el tema carnet de conducir carnet de conducir como argentino no nos queda otra que volver a Argentina a renovar nuestra licencia de conducir no hay otra lamentablemente es así les ha pasado a otros viajeros nos pasó a nosotros en el 2017 nosotros cuando salimos yo tenía licencia profesional de la camioneta y en ese momento se renovaba cada dos años no cada cinco años me quedaban dos años y medio si lo renovaba la licencia me iban a dar dos años porque había cambiado la ley entonces en vez de dos años y medio iba a tener solamente dos años salgo así cuando estábamos en el 2017 en Panamá nos tuvimos que tomar un avión volver a Argentina pasar las fiestas visitar a la familia y renovar nuestra licencia que ahí bajé la categoría perdí mi carnet profesional que encima era una clase súper alta pero bueno tengo el carnet común que dura cinco años y el año próximo se vence así que en algún momento bajaste la categoría por eso porque ese profesional lo daban cada dos años y ahora es cada cinco entonces el año próximo se vence en noviembre así que antes de eso tenemos que volver a Argentina sí o sí a renovar nuestra licencia a conducir no queda otra pero bueno de paso ver a la familia igual cinco años es un buen tiempo como para volver a visitar a la familia sí y hacer un encuentro como los chicos viajar de la pena que ayer hicieron encuentro y cómo nos hubiera gustado ahí hicieron varios ya los chicos y conocernos a ustedes personalmente sería una locura a todos los cuánta gente que nos sigan de Argentina y que chateamos y no nos conocemos la cara tenerlos ahí todos juntos ahí y encima en esa época se va a ver terminado la pandemia y nos vamos a poder abrazar hey Jorchi muchos me dicen que no se agarró ni que te compre la huevera esa que vos tanto querés viste 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 todos los que somos los que queremos la huevera muy bien ustedes apóyenme decí la que no es algo fundamental y que bueno la que hiciste yo te dije dale la compré me dijiste no importa seguimos con mi cajita la de cartón claro no la de cartón no porque yo voy buscando las más duritas porque la de cartón si es horrible si nada pero siempre llevamos a ver no consumimos tantos huevos las cajas son para 18 huevos y nosotros llevamos 6 siempre 12 si estamos muy locos porque conseguimos y no nos entra una tremenda caja más los bordes o tanto esa es la realidad me haces quedar mal en todos mis seguidores cuántos mensajes que recibí no seas ratón pero bueno encima creo que la huevera no salí 5 dólares 5 dólares en el video de ayer la habíamos encontrado más barata y valía 5 dólares más barata 5 dólares para quien no vio el video de ayer ayer como sábado subimos video que nos fuimos a conocer Cabelas que es como uno de los lugares más emblemáticos de lo que es el outdoor acá todas las cosas de camping de pesca de millones y millones de cosas de cosas muy raras como no sé qué fue lo más raro que viste el video no que lo vayan a ver mejor no lo spoilamos está bueno está bueno ya está publicado y Elsa de los Santos nos manda un super chat y nos dice en California y Colorado dan licencias necesitan pruebas de que viven ahí sí lo sabemos pero el problema es que solamente nos sirve para los Estados Unidos y mientras estemos acá ya lo averiguamos y si vamos para abajo no nos sirven ajá exacto solo te sirve para Estados Unidos gracias Elsa y lo mismo si queremos ir para otro continente no sé qué tenés que mantenerla porque si no después tenés que empezar todos los trámites de vuelta y en Argentina los trámites esos son muy burocráticos y bueno tendríamos que empezar todo de vuelta así que y bueno después aparte a ver a la familia claro cuando se te vence una vez que se te vence como que se cae la licencia o sea hay que arrancar con mucho trámite para poder volver a tenerla entonces la idea es no dejarla que se venza tenés que hacer cursos de un montón de cosas y dinero y tiempo y bueno la idea es que no se venza exactamente y de paso volver a Argentina en algún momento que ya hace cuatro años que nos fuimos visitar a los familiares grabar un poquito de nuestro querido país claro eso también y conocerlos a ustedes personalmente hay un montón de gente que nos sigue de Argentina pero hay un montón de gente que nos sigue desde otros países entonces sería genial que todos ellos también conozcan un poco de nuestra tierra también me encantaría bienvenidos a todos los que se van sumando seguimos siendo un montón de personas 300 casi 400 programas Diego gracias por estar ahí por acompañarnos Gabriela nos pregunta ¿qué programa uso para editar? uso el Sony Vegas Pro Sony Vegas Pro 13 viejito pero es el que tira la computadora que también es viejita y no es la ideal ya que el procesador y que tiene y la placa de video es vieja y se traba ahí y tardamos un poco más de tiempo pero la verdad que muy conforme con ese programa antes usábamos Filmora pasamos a este y reducimos mucho la cantidad de tiempo que tardo en editar y a mi gusto creo que quedó mejor queda mejor hay un desde el que cambiamos los videos quedaron con una nitidez tremenda ahora me encantan si a mi me gusta muchísimo también estoy muy conforme si 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 la verdad que estamos contentos nos falta poder mostrar esta toma aérea de este tremendo lugar y para eso la Jorge ya va a sacar la licencia próximamente que vale 150 dólares y tenés que hablarle escribir y responder multiple choice 60 preguntas ¿cómo te ves? yo ya conté ya dije que me veo bastante bien el manual es como a ver acá en Estados Unidos un drone lo toman lo mismo como si fuera un Boeing 747 para la ley ese es el problema es lo mismo y el manual que tienen que estudiar es así y ojalá que fuese uno solo y en PDF son millones de paginitas pero que bien que la hice no yo no sé leer inglés te toca a vos saludos saludos a todos los que se van sumando la jorgenina dielo saludo a Tommy en mi sueño lo veo siempre vamos María Cecilia vaya si es el sueño hay que poner una fecha de salida y trabajar en ello que se pueda preguntas preguntas nos deben quedar unas 20 minutitos de sol vamos a responder un poquito más y bueno a seguir viajando y mañana vamos a estar con los cachetes yo por lo menos voy a estar con los cachetes colorados si aparte como les decíamos ayer estamos con doble campera pantalón térmico remera térmica si súper abrigados igual ahora apenas así el sol baja la temperatura baja un montón pero Jorge hace cuánto no estábamos en remera en playera hace mucho para la licencia del dron si no es comercial nos precisás ese examen tal cual Jorge el problema es que como nosotros esos videos esos videos los vamos a subir a youtube youtube genera un ingreso si es comercial entonces la la necesitamos tengo la los podemos volar de forma recreativa pero no puedo subir esas imágenes a youtube lo que nunca todavía nadie me pudo responder y si alguien de ustedes lo sabe si esas imágenes las puedo subir a instagram que en instagram no está monetizado y no generamos dinero por instagram claro exacto lo he preguntado le pregunté a la FA que es quien organiza acá toda esa cuestión pero nunca me respondieron si no es un problema de youtube es un problema de la ley de estados unidos fabian fabi fabi velazategui nos manda un super sticker gracias y gracias y gracias de corazón un abrazo enorme millón de gracias el invierno ya está cerca si totalmente exactamente maria sánchez con su familia mi esposo y yo también somos casilleros desde hace años y no lo cambiamos ni por el mejor hotel saludos a carlos de carlos paz córdoba que bueno que lindo hay muchísima muchísima gente que le gusta y que disfruta realmente de viajar así la verdad que es una forma muy linda muy muy linda es muy cómodo también si se conoce desde otros a ver es una forma muchos lo que hacen es salen de su viaje y su viaje empieza cuando llegaron a su destino acá vos ya desde que salís desde que estás preparando la valija ya empezó tu viaje y todo el trayecto donde vas durmiendo te relajas y estás más en contacto con la gente local como que conoces todo desde adentro en una forma distinta y siempre mucho yo no sé a mí no me gusta siempre le damos ¿lo probaste? no probalo es una droga es difícil salir después así empezamos nosotros en bici en moto y acá estamos si super lindo Leti Leiva gracias de corazón también que nos manda un super sticker super chat me pierdo por eso pero gracias 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 muchas gracias Jorge cuando haces un video de cómo cocinas de cómo cocinas vos gran cocinera un video de cómo cocino yo ya me lo preguntaron muchas veces y yo les cuento un secreto o un así yo soy malísima cocinando o sea no me gusta cocinar eso es distinto no me gusta cocinar este en mi casa era todo microondas al microondas y listo ¿quién cocinaba en tu casa? en mi casa cocinaba Diego acá no lo dejo porque ensucia demasiado y es mucho más difícil limpiar adentro de la camioneta entonces tiene la cocina vetada pero pero en casa sí era todo puro microondas cocinaba yo y me encantaba y lo re disfrutaba y tenía espacio y usaba que yo y usaba esto y todo lo que había se usaba y acá también el problema es que el agua es poquita y yo no limpio igual que jor entonces me dijo mirá Diego es como sutilmente voy a aprender a cocinar porque queda un poquito todo sucio no me gusta y aparte que antes cuando salimos de casa Tommy tenía un año recién empezaba a comer nada mi abuela me ayudaba haciéndome los purecitos y las comiditas los planes caseros para Tommy y ahora nada ahora ya tenés un chico más grande de un niño que necesita comer sano y aprendiste a cocinar y la verdad que te sale que te hace el buenazo bueno gracias muchas gracias pero me pasa eso o sea no sé si soy malísima pero no es algo que me guste yo necesito cocinar o sea rápido práctico fácil porque quiero terminar rápido pero te sale bien te sale bien y trabajaste de eso y cuánto que trabajaste ah bueno no en ese aspecto sí pero bueno eso es otra cosa el hecho de decir que cuando cuando me dicen bueno hay esto hay que hacerlo ok listo vamos a hacerlo no sé cómo pero lo vamos a hacer y cuando hubo que vender alfajores cuando hubo que vender torta cuando hubo que hacer lo que había que hacer ahí estuve Carlos Germán de la Cuerva García de Alba buen nombre los veo y se me antoja viajar con mi esposa ahora que me pensiono a los 63 ¿no será demasiado tarde? para nada para nada para nada nunca es tarde yo creo siempre siempre pienso y siempre digo lo mismo cada uno tiene su propio viaje su propio destino su propia su propia forma de generar el camino de generar el viaje nunca es tarde siempre se puede solo es cuestión de buscarle nuestra propia vuelta hemos conocido en todos estos años millones de personas que viajan en vehículos diferentes a dedo en mochila en auto viejito en auto de millones de dólares gente con mucho dinero gente que gasta dos dólares al día gente super jóvenes y gente de 90 años gente en silla de ruedas de todas las formas habida y por haber está en uno hay que animarse y probar ni más ni menos no se pierde con nadie más si ya estás presionado más si es algo que te gusta es algo que querés es algo que soñás hacerlo no lo dudes no lo dudes no lo dejes pasar hay que hay que intentarlo hay que intentarlo y no te no te podés quedar con la duda de que hubiese pasado Gabriela nos pregunta ¿qué vehículo compraríamos después de la Gran Sprinter? yo siempre digo que optaría por una van no sé si me iría a un motorhome gigante no me no me parecen para nada prácticos no me parecen no me parecen necesario iría por una van iría por una van o sea tengamos en cuenta que nuestra camioneta adentro está hecha por nosotros mismos por Diego en realidad hace seis años atrás donde no había ni un tutorial de cómo camperizar un motorhome que hoy está lleno hasta ahí uno en este canal en este canal de Creciendo en el Camino pero claro hoy hay millones de tutoriales pero cuando nosotros hicimos la Gran Sprinter no había nada no había cero información de nada nosotros o sea yo medía la mesada de mi casa para ver más o menos la altura qué altura tendrá que tener qué ancho tendrá que tener para que sea medianamente cómoda todo lo hicimos así como a ojímetro entonces o sea sin lugar a dudas no cambiaríamos la marca iríamos por otra Sprinter sí porque la verdad es que a ver a nosotros no nos sponsorea Sprinter no nos paga Sprinter se llama La Gran Sprinter porque nuestro hijo tenía un año cuando salíamos y decía La Gran Sprinter me voy a La Gran Printer era su primera palabra y cómo él la nombraba así tal cual es La Gran Sprinter y la ama y la verdad es que estamos re contentos por la marca porque como nos pasó ahora el último video en Denver se nos rompió la camioneta un termostato y pudimos conseguirlo y la realidad es que no renegamos para conseguirlo conocemos muchos viajeros de otros vehículos de otra marca que han quedado varados meses en un lugar porque en Estados Unidos importar un repuesto acá es fácil entra todo pero hay países donde ingresar un repuesto a un país es más fácil mandar un órgano congelado que mandar un repuesto o sea es tanta la burocracia para entrar el repuesto de un vehículo y es tanto el dinero que te sale el envío recibirlo si llega si no llega papel de acá papel de allá y se te va un mes y encima por ahí te llega el repuesto y no era y te querés matar entonces acá la verdad es que en todos los países cada vez que tuvimos un problema el repuesto lo conseguimos y dentro de todo de forma sencilla por ahí tuvimos que esperar 10 días que venga desde la capital hasta donde nosotros estábamos hasta el pueblito perdido exactamente pero se pudo hacer entonces la verdad es que no cambiaría la marca estoy súper conforme y aparte por el consumo de combustible el consumo que tiene nosotros no hay hasta ahora que no conocimos ningún viajero que consuma menos combustible que nosotros o sea y siempre somos los que consumen la mitad del otro digamos entonces la verdad es que pero bueno si nos gusta el día o sea no el furgón como nosotros sino cuando viene el chasis y viene camperizada arriba que es más ancha viene arriba del techo entonces la otra cama claro entonces los espacios son mucho más grandes y la idea sería buscar algo así el día de mañana si todo sale bien sí a mí no me gustan los expansores los que se abren para afuera a Tommy le encantan él quiere que tenga como 55 de slides para mí no yo no quiero eso pero pero bueno nada no sé son cosas que uno piensa y sueña ¿no? la cuestión que bueno veremos el día de mañana vimos una vez una que fue la ideal que ya se la vamos a mostrar en algún video que está ahí nos dice viajaremos en nuestra Alaska una combi del 94 que le hicimos techo alto nosotros mismos vamos todavía en Yetados Uruguay hacia Alaska perfecto y que el camino nos cruce eso es lo más lindo y es así tal cual o sea cada uno hace su propio viaje su propio camino y está y está súper bien y es importantísimo que también tengamos claro que es nuestro camino nosotros lo vamos a hacer y nos vamos a tener que ensuciar las manos y poner las pilas y hacerlo y hacerlo si queremos que sea hay que hacerlo y no hay recetas mágicas nosotros nos pueden consultar que siempre decimos eso quiero salir a viajar pregunta rodeate de gente que sepa del tema vos vais se lo vas a contar a un amigo y se lo vas a contar a un familiar y la realidad es que la gran mayoría te va a decir vos estás loco porque o sea estás pensando algo que no está dentro de los estándares como nos han criado a todos a todos nos crían de la misma forma nacés primaria secundaria universidad te casaste trabajo jubilación muerte salirte de ese esquema es difícil o sea no está hecho para que vos todo el mundo vamos para eso entonces si vos vas a ir para acá el que sigue este camino para vos vas a estar loco entonces consultale a gente que lo está haciendo que de seguro te va a responder con la mejor onda porque es así todos recibimos ayuda todos nos hacen aconsejados entonces tratá de preguntarle a la mayor cantidad de gente posible vos sacás tus conclusiones pero sabés que tu viaje va a ser único yo te puedo decir mil cosas pero a vos te van a pasar mil cosas diferentes lo bueno es estar preparado a decir bueno me pasa esto tranquilo busquémosle la solución o sea como dice Hernán Zapp un viajero que tiene un libro muy lindo dijo no te deseo un viaje sin problemas sino te deseo que tengas la fuerza necesaria para poder superarlo y más en menos que eso energía voluntad para superar las cosas que te pasen y disfrutar el camino del día uno totalmente gente pregúntes un ratito que ya nos vamos ya nos vamos nos quedan 10 minutitos de sol y vamos a poner un ratito la vista de este atardecer muy lindo que tremendo lugar gente correte mirá vamos a hablar un cachito así más abiertos ahí ahí está mirá mirá la vista que tenemos atrás Jorge te imaginabas vos que ibas a conocer tantos lugares distintos después de tantos años viajando te seguís sorprendiendo sí totalmente sí total totalmente ahí es es que la naturaleza es una cosa impresionante hace unas maravillas no podés no sorprenderte siempre creo que en ese aspecto nunca vamos a lograr llegar al punto que decís bueno listo ya está nada me sorprende no siempre va a haber algo que te sorprende si vas a seguir viajando nos preguntan hermanito mascota no no sencillo sencillo ¿por qué y por qué? mascota porque no porque el espacio es chico o sea quieras o no el espacio es chico se puede viajar con mascota no hay una decisión propia más los chicos de buena ruta buena vida viajan con tres perros están acá atrás y súper bien y viajan bien y los perros los disfrutan a morir pero bueno o sea es mi elección que no me este no no me porque además también tenés que tener un montón de otras cosas en cuenta ¿no? la mascota necesita atención necesita papeles cada vez que vas a entrar en un país tenés que tener los papeles son muchas cosas y es parte de la familia también ¿no? sí totalmente tiene sus limitaciones a las cuales nosotros no estamos dispuestos a rehusar por ahí vas a la casa de una familia y estás con tu mascota y esa gente tiene mascota y no se llevan bien entre sí tenés que dejarlo afuera o no podés compartir no a todo el mundo le gusta y nosotros por ahí queremos compartir con la gente en muchos lugares están bueno Estados Unidos es súper pet friendly o sea podés ir con tu animal al supermercado al parque a todos lados está preparado pero en la gran mayoría de los países no lo está entonces vos por ahí estás imaginate en Panamá 45 grados y tenés que ir a hacer unas compras al super o a una tienda o a hacer algo no pueden ir los dos claro no vas a dejar el animal adentro de la camioneta desde ningún punto de vista no podés entrar a la gran mayoría de parques nacionales entonces como que nosotros no estamos dispuestos a eso es una realidad Tommy le encantaría pero bueno sí a Tommy le encantaría sí creo que a cualquier chico le gustaría tener una mascota el día de mañana va a haber tiempo exactamente exactamente hijos ¿por qué no más? porque así estoy perfecta estamos grandes es una realidad ya estamos más arriba de los 40 y por otro lado sería un adaptar nuevo mucha diferencia entre un chico y otro quisimos quisimos era la idea la idea era viajar un año solamente pero desde un momento teníamos algo en claro y Jorge sobre todo que me lo planteó hijos viajando no no tuvimos buena experiencia en nuestro nacimiento Tommy no porque haya sino por todo el entorno y cómo se vivió todo entonces se dio así pero estamos felices y Tommy también o sea si bien no tiene no tiene hermanos está en contacto con sus primos y con amigos todos los días eso nos pregunta mucho también el contacto que tiene Tommy con la familia y Tommy tiene contacto todos los días con los abuelos tiene contacto con sus primos también o sea si bien todos sus primos son más grandes sí tengamos en cuenta que nosotros vivíamos en una ciudad que estábamos solos o sea todos nuestros familiares estaban lejos no los veíamos y hoy los seguimos viendo la misma cantidad de veces que los veíamos antes claro exacto no cambia nada todos vivíamos toda la familia vivía en lugares distintos de la Argentina entonces no teníamos la chance de vernos así todos los días entonces también o sea por ahí eso no lo no lo como que no lo o sea no lo extrañás porque lo seguimos teniendo de la misma forma en la que la teníamos allá Marta Ochoa nos manda un super sticker gracias gracias Marta muchas gracias y Antonio nos pregunta ¿qué edad tenemos? yo tengo 41 41 y yo 37 casi 38 a fin de año y Tommy tiene 7 anitos y ¿cómo hacemos con la escuela? nos preguntan y Tommy estudia a través de un sistema de educación a distancia que pertenece al ejército argentino este año está haciendo primer grado ya está terminando casi primer grado el año pasado hizo preescolar este nosotros recibimos todos durante el año vamos recibiendo los contenidos y los vamos yo soy como la maestra que está en casa con él ayudándolo con los contenidos pero también tiene maestra online tiene sus compañeros este online con los cuales hacemos actividades en grupo con compañeros este tenemos también para para los papás que son los que por ahí están más en el día a día tutores que te ayudan con ciertas ciertos temas por ejemplo no sé a mi hijo le cuesta tal o cual cosa no sé cómo explicarle para que entienda esto o lo otro entonces bueno te podés comunicar con el tutor y el tutor te va a dar como la parte pedagógica de cómo poder ayudar al niño a avanzar sobre ese tema es un sistema de educación que funciona hace muchísimos años no es como el de ahora de la pandemia pero es muy similar a lo que se utilizó ahora con pandemia para que los chicos no pierdan las clases y la verdad que estamos súper contentos es muy muy bueno es excelente ese valle se puede caminar sí tal cual que se puede caminar esta mañana estuvimos haciéndolo lo que bueno no es época de víboras ya pero el problema es que no hay senderitos y es todo camino bastante pichoncito pero se puede admirar tranquilamente y aparte hay distintos miradores en otro punto de la ciudad que mañana vamos a ir a conocerlo exacto pregunte pregunte que ya queda poquito había una pregunta acá que me había gustado y era ¿qué es obligatorio esquipar en un motorhome? la verdad que en Argentina no hay nada obligatorio de nada como argentinos ¿no? o sea si por ejemplo si vos lo querés homologar tiene que tener forma de motorhome de casa que tenga un mueble una camita una mesa pero no hay nada no está estandarizado nada si si querés homologarlo ejemplo para tres cuatro personas todas esas cuatro personas tienen que ir sentadas y con un cinturón de seguridad y ese cinturón de seguridad tiene que tener unos agarres especiales ciertos bulones hay que poner unas planchuelas abajo y te lo homologan para esa cantidad de personas nada más eso para poder hacerlo hay que ir con un ingeniero que se encarga de hacer ese trámite y él te va a decir bien las medidas pero es lo único que hay nada más después rienda suelta a tu imaginación y hacerlo como más te guste ni más ni menos hay millones nosotros lo que hicimos fue buscar un layout del más o menos de las distribuciones que nosotros que queríamos que en YouTube en Google hay millones y si no busquen la guía de camperización de creciendo en el camino que hay muchos 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 y ahí tenés todo para hacer tu propio motorhome ven creciendo en el camino guía para viajeros de cómo ganar dinero cómo lo que vas a necesitar información interesante guía para armar motorhome viaja con creciendo en el camino papá qué te pasa no mentira gente pero y también nos pueden preguntar sí exacto exacto ahí estamos para poder colaborar y apoyarnos con toda la información que nosotros tengamos cuánto sale homologar no tengo ni idea imagínense que nosotros cuando estuvimos en ayer hablábamos eso cuando estuvimos en Argentina vendimos nuestro auto en 75 mil pesos hoy te compras cuatro pares zapatillas ayer sacábamos la cuenta porque alguien no sé por qué lugar nos llegó que si te decir bueno 20 mil pesos te sale un par de zapatillas entonces dos pares y medio claro este claro nosotros cuando salimos hace seis años eran otros los valores entonces no tenemos ni idea de lo que vale la homologación pero bueno ¿cuándo venemos a Argentina? pregúntame a ver si no se cortó no mirá seguí transmitiendo en vivo ¿qué te pasó? se cayó el celular pero es que lo busciste al revés bueno ahora sí como está puesto sobre un trípode y lo que pasa que el terreno es muy todo descartado está solo el celular antes que nos corrimos vamos a limpiar la cámara que se llenó de tierra disculpen papá 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 el show debe continuar y bueno se cayeron en vivo fui yo fui yo ahí estamos cuéntenos si se escuche si se lee bien todavía se lee y se escucha bien alto golpe papá mira acá lo estoy viendo amigo porque en la copa no te caes no no puede ser el que se cayó teniendo un precipicio a paso se vino abajo el precipicio joder si bueno por lo menos iba a explotar este canal de youtube al fin vamos a hacer un video viral el problema que ni vamos a estar para festejarlo disfrutarlo pero bueno Tommy sí por lo menos le dejamos un video viral pero bueno que bueno que se escuche bien últimas preguntimas somos todavía 400 personas gente escuchando escuchando a dos locos hablar con un paisaje lindo atrás ¿qué me contás? ¿viste vos? ¿te veías en algún momento que ibas a llegar a tantas personas? no pero ni por ni por casualidad ni por casualidad no definitivamente no cuando empezamos con esto dijimos bueno mi papá y mi mamá me van a ver algún que otro amigo nos verá claro ¿y cómo hacemos para después crecer? para compensar el reto de la gente hay que llegar a mil para poder monetizar y 4000 horas de visualización claro yo sacado cálculo tengo una compu tengo un teléfono tengo una tablet lo dejo 24 horas corriendo en rápida velocidad no llego más claro papá poné el video pasalo por el celular pasalo por por el tele pasalo por la computadora todo el día por más que no lo mires no importa vos déjalo que sigan corriendo bueno pero gente nos pregunta Uts79 ¿les hubiera gustado haber creado el canal desde el inicio? totalmente que sí claro sí lo dijimos en el video que subimos el miércoles ahí en Rocky Mountain que si no lo vieron véanlo que estábamos hicimos un flashback así recordando nuestro paso por el chaltén hicimos el camino de la laguna de los tres y nos pusimos a hablar después que cortamos y que hablamos ahí dijimos oh mirá nos vas a acordar y nos nos pusimos a rememorar si hubiéramos grabado todo desde un principio cuántas cosas lindas para compartir de lugares de experiencias de gente impresionante impresionante es que nosotros mismos hoy en día uno por ahí se pone a pensar y dice wow qué cantidad de cosas que vivimos que vimos por un lado las cosas se dan como se tienen que dar y llegó en el momento que tenía que llegar y felices porque lo encaramos con toda la energía y felices por eso no nunca miramos así vos por qué no dices esto ya está se dio así recontentos pero sí nos hubiera encantado y aparte porque nos queda a nosotros uno siempre viajando siempre contamos o sea vos en ningún momento te detenés a mirar para atrás claro hay tanto para pensar en qué vamos a hacer a dónde vamos a ir dónde vamos a dormir hay tanto para para programar en el día de mañana que no te pones a pensar en el día de ayer entonces es como que es una forma de tener de tener eso de tener el recuerdo de tener todo lo que viste de poder hacer esa retrospectiva y viajar un poquito para atrás en el tiempo también pero bueno ¿tenemos pensado hacer un libro? ¿nos preguntan? muchos nos preguntan lo mismo y la verdad es que no somos muy buenos para escribir mi madre escritora mi padre filósofo y escritor también tenemos la vara alta allá arriba saludos Carlos bien seguro nos están viendo no nos vemos ninguno de los dos somos malísimos cada vez que queremos subir una publicación o algo estamos es lo que más nos lleva trabajo escribirla mirá sí exacto exacto no no somos buenos y preferimos los medios audiovisuales y compartir nuestras experiencias de eso pero bueno nunca digas nunca no obvio por supuesto algo seguro si algún día nos da gana y encontramos el momento y el espacio por qué no también Ariel Ulloa Diego pertenece en algún grupo sprinter que te asesora en la parte mecánica mira estaba en varios grupos tenemos todos los grupos juntos sí por un lado en su momento estaba pero a ver nosotros nos pasa lo mismo seguimos usando nuestro whatsapp personal o sea tenemos un solo teléfono para los dos no tenemos señal en todos lados y hoy en día los grupos se hablan muchas cosas y cada vez que abríamos el teléfono empezaban a entrar mensajes 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 y eran tres horas descargando mensajes y por ahí había grupos que tenías 5938 mensajes y encima compartíamos teléfono compartíamos grupos entonces empezamos a salir de todos los grupos lo usamos solo para hablar con nuestra familia amigos algunos grupos de viajeros muy exclusivos y nada porque es imposible nos volvemos loco y perdíamos o sea no podíamos comunicarnos con los nuestros entonces pero lo tenemos al Julio que es como tener la biblioteca del gran sprinter del sprinter ahí como amigo si tenemos bueno un seguidor como ustedes que hace muchos años nos mandó un mensaje uy chicos que lindo lo que están haciendo si algún día necesitan ayuda yo trabajo en un taller de sprinter justamente bueno quedó el contacto y siempre fuimos hablando y cada vez que la verdad tenemos un problema lo llamo también a Sergio otro amigo que es otro viajero de viajo con vos que le pregunto y entre ellos dos o sea mirá los dos saben mucho más Juli que trabaja en este mismo modelo y el otro día bueno cómo cambiar el ternerador me mandó un videito necesitas llave 1 llave 2 para este tornillo todo es un capo el Juli un capo y aparte la tiene recontra clara si el Juli te dice estrellala contra una pared estrellala contra una pared porque eso es lo que hay que hacer el otro día por ejemplo me pasó apretaba para prender las balizas o sea las luces de baliza de guiñe pero que anden las dos a la vez si yo apretaba el botón andaba solo de un lado me volví loco pensando qué podía hacer cambié si era necesita si era un fusible si era algo un relay nada agoté todos los espacios no me gusta molestar por molestar ya no sabía más qué hacer dos días buscando en internet nada y lo llamo al chico le digo mirá Juli me pasa esto qué puede ser me dice hace una cosa viste la palanquita es un plástico grande que se baja empújalo un poquito para adelante a ver si anda andaba me dice sí pasa que a veces hace falso contacto como que se va gastando y hay que ponerle un cartoncito o algo que lo empuje un segundo yo llevaba tres días quemándome la cabeza y el flaco me dijo empújalo para adelante ponle un pedacito de cartón ahí con eso no está oh my god nada Juli gracias de corazón nosotros llevamos en la camioneta de arriba una estampita y la foto de Juli gracias gracias de corazón Gerche pregunte pregunte Jorge se la vio cambiando el termostato ¿sabes de mecánica? no no tengo ni idea de mecánica pero ¿qué pasó? el termostato era una pieza que había que sacar de un espacio desarmando lo menos posible porque todo lo que se desarma después se tiene que volver a armar las manos de Diego y tus manos son la mitad es más grande que la vía mis dedos son mucho más chiquitos entonces o sea la idea fue que yo o sea yo pude meter la mano y sacar el termostato y aparte la paciencia ¿no? obviamente es diferente entonces yo quiero arrancar todo y la jove va con su soledad claro dándole la vueltita la ajusta para que el aparato salga por los espacios y así fue como lo fui sacando y después coloqué el nuevo de la misma forma pero no fue más que eso o sea o ajustar un tornillito o alguna cosita que por ahí mi mano es más chiquita pero la verdad que no sé nada de mecánica para no renear el termostato se lo saqué y sigue ahí sí pero sin el sensor el problema es que el termostato de la Gran Sprinter es un aparato completo y es un solo aparato o sea no hay forma de sacarlo no es que el que viene adentro de la manguerita sino es la manguera que se mete en el termostato y no hay más nada después entonces si yo lo saco no tengo a dónde meter la manguera así o sí hay que cambiar pieza por pieza así es Mercedes pero bueno ya está y no tuvimos problema más no volvió a subir más la temperatura así que mi grande de esos ¿no le pinta quedarse a vivir en Estados Unidos? pregunta Walter Pavón la verdad que no 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 creo que no me siento cómoda con la cultura las costumbres de Estados Unidos no me no me no me gustan yo siempre digo de que en cada uno de los países que vamos y que pensamos che te quedarías a vivir acá o no lo primero que analizo es decir bueno yo tengo un hijo chiquito mi hijo se va a criar acá y va obviamente a adquirir las costumbres de este país y la verdad es que hay muchas cosas que no me o sea a ver me encanta Estados Unidos me encanta recorrerlo me encanta nada me gusta pero no me gustaría a mí vivir acá no me gusta que que o sea no sé no siento esa calidez de de tener tus amigos de de que si tenés un problema claro no sé si es más frío es más formal yo encuentro eso Estados Unidos es más formal las cosas se hacen como se tienen que hacer entonces este no no sé yo necesito más esa calidez humana el que che necesitas una mano o hago lo que sea para ayudarte porque sos mi amigo y porque te quiero y porque estoy acá para vos me falta o sea me falta me me faltaría eso acá y no quisiera que mi hijo se criase en ese ambiente digamos por otro lado siento que acá o sea todas las cosas o sea acá es fácil adquirir cosas materiales ¿no? que creo que es un poco eso lo que claro eso es un poco lo que nos deslumbra a los que venimos de más abajo donde para comprarte un auto vas a trabajar toda tu vida acá te compras un auto en la primera semana que estás trabajando entonces como que también pierde un poco el valor de conseguir las cosas ¿no? la gente acá tiene una cantidad de cosas los garages tienen de todo menos auto adentro eso no ha pasado hay cinco autos estacionados afuera pero el garage tiene 58 millones de cosas y compran o sea y hay como lugares específicos que compran y ponen por ahí en los patios para seguir guardando más cosas entonces siento que se pierde un poco el valor de decir bueno o sea me esfuerzo para conseguir algo siento eso ¿no? que es como todo mucho más formal entonces por eso creo que no no sería un país que elegiría para vivir si lo elegiría para recorrer para visitar porque es precioso y porque me encanta y aparte está todo hecho para poder recorrerlo y conocerlo tranquilo y acampar y seguro y tienes acceso a agua a gas a todo de sencilla forma y económico excepto donde estamos en invierno para el agua sí bueno pero bueno que no me está costando conseguir agua porque invierno y poca agua chac se cierra la camisa ¿cómo se llama la aplicación que usamos para buscar lugares para dormir? se llama iOverlander 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 sorry ahora que hablo english sí bueno pero necesitamos decirlo para que se entienda iOverlander exacto y acá en Estados Unidos se usa también mucho un sitio web que es freecamsite.net y está muy bueno no es aplicación es la página de internet pero tiene millones y millones de lugares de Estados Unidos de Estados Unidos solamente y estamos súper contentos porque lo usamos mucho ¿en qué país se quedarían a vivir? Tommy dijo México a Tommy le encantó México Tommy está feliz con México a él le encantó a nosotros también la verdad que es un país que nos gustó muchísimo México y también un país que nos gustó muchísimo y que siempre les contamos es Costa Rica pura vida Costa Rica y pues pura vida Costa Rica es un país que nos encantó que nos gustó mucho su cultura su forma de ser de la gente es un país súper natural es muy lindo muy muy lindo Costa Rica lo sentimos muy a gusto ahí así que es un país que también elegiríamos mucho como para vivir vamos a ver a conocerlo y tal vez ¿por qué no? ¡A vivir! Gerson Pena ¿qué le gustó de Guatemala cuando pasaron? saludos de Carolina del Norte y nos manda el super chat muchas gracias gracias ahí ¿qué te gustó de Guatemala? a ver si te acordás Guatemala me encantó me pareció un país súper súper lindo tiene unos lugares muy lindos Guatemala uno de los lugares más lindos de este viaje que están ahí que es el subir el Acatenango en la ciudad de Antigua hicimos subir caminando el Acatenango y enfrente tenés el volcán de fuego estallando ahí Semuc Champagne Semuc Champagne qué lindo también tiene unos lugares y unos paisajes impresionantes y la gente también de Guatemala es súper súper amable menos cuando vimos el Mundial de Fútbol pinchaban por Nigeria los guatemaltecos pero bueno te peleaban pero bueno era un par de los que estaban ahí no sabemos si en todo en general así pero sí la verdad es que la gente de Guatemala nos trató súper bien lo disfrutamos lo disfrutamos mucho y estuvimos bastante ahí estaba la feria eran Quetzaltenango no Chichicastenango Chichicastenango hay una feria ahí al aire libre gigante gigante y es hermoso súper colorida que son cuadras y cuadras y cuadras de cosas todas artesanales muy coloridas y tenés exacto hay mucho para ver mucho para ver para experimentar para la ruina de Tical Jorge también también Tical está en Guatemala qué lindo ese lugar me encantó Tical fue una de las ruinas que más me gustó también hoy jugó River Boca sí claro que lo vimos pero ayer vimos a Neubel encima estoy con un mentocino de Godoy Cruz y íbamos ganando 2 a 0 y faltando lo ibas gastando y gozando porque estábamos con unos chicos viajeros que eran de Mendoza y eran del Tomba y le íbamos ganando 2 a 0 y nos empataron faltando unos minutos y me han gastado toda la noche pero yo a Neubel no lo miro porque yo soy de Rosario Central en casa de fútbol no se habla no le pregunten a Tommy para qué equipo hincha porque él hincha para Argentina no se habla de fútbol no se habla de fútbol Juan Miranda buen canal pasaron por Bolivia y qué te gustó de Bolivia Bolivia me gustó no lo conocimos mucho nosotros pasamos hicimos como el sur de Bolivia mira un que es parapente hicimos solamente fuimos desde la frontera de Argentina la Quiaca Villazón fuimos a Tu Pizza no primero fuimos a Potosí que estuvimos ahí en la capital va en la ciudad de Potosí alto altito nos sentíamos mareados por la altura donde la pelota no dobla que entramos al Cerro Rico esa experiencia estuvo súper buena a las minas y de ahí bajamos a Tu Pizza y después fuimos a Uyuni también no Tu Pizza estaba antes no me acuerdo frontera Tu Pizza Potosí Uyuni que el salar nada mágico eso fue también un lugar que dormimos como esto ahí también llegamos al salar nos estacionamos cerca de una de las islas que hay en la isla exacto que son como unos salientes así en todo el blanco blanco gigante de sal que tienen un millón de cactus y estacionamos ahí pensábamos dormir ahí nos quedamos a dormir ahí estacionamos y dijimos bueno vamos a caminar alrededor de la isla para mirar que onda como es que hay y cuando dimos la vuelta así ya había salido ya estaba anocheciendo dimos la vuelta así una luna pero gigante 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 inmensa así anaranjada con el el piso blanco y la luna anaranjada no 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 ni una imagen cuántas cosas lindas que han pasado con luna llena siempre espectacular espectacular una sorpresa nos pegamos un regalo impresionante y después el paseo yagua hasta chile que fue fantástico en el medio de la montaña salares cada rato muchos volcanes fue fue bien bonito fuimos a chile nos preguntan ahora claro que sí chile hicimos en este viaje hicimos puntarenas hicimos puerto natales torres del paine de ahí ese parque nacional es uno de los parques nacionales más lindos la patagonia chilena es una maravilla y después hicimos volvimos a argentina subimos y fuimos hasta los antiguos y ahí entramos por chile chico a chile nuevamente y le dimos la vuelta al lago carrera para ir a las catedrales de mármol que ahí pasaste tu cumple ahí pasé uno de mis cumpleaños un 4 de febrero estuvimos en catedrales de mármol que lugar también las fotosas que tenemos de catedrales de mármol impresionante es un lago donde hay unas donde del agua salen unas montañas inmensas de mármol de piedra y además el agua las fue comiendo hay galerías hay como unas galerías entonces vos con los barquitos vas por adentro de las galerías y tenés o sea como las paredes de un celeste con rayas blancas todo que se se ve en el agua también porque debajo del agua no no increíble lugar sí sí muy muy bonito y después hicimos toda carretera austral hasta Futaleufú maravilloso y después entramos al norte hicimos Calama San Pedro de Atacama el desierto y después fuimos a Iquique y toda la costa hasta Arica y encima fuimos parando en medio del lugar es súper lindo la verdad que es hermoso muy muy lindo y nos recibieron súper bien la gente sí también sí re lindo Chile la verdad que nos gustó mil maravillas gente empezamos a despedirnos está bajando el flot esto se ve todo amarillo no sé si se verá bien espero que sí pero es que nos está dando el sol a morir disculpen si no se ve mal de la mejor forma no se ve de la mejor forma pero bueno les voy a hacer un último pasadita por si alguien se sumó recién a este tremendo lugar que tenemos acá miren lo que es el cañón donde estamos esto se ve súper amarillo no sé por qué ahora se va bien normal pero bueno miren lo que es este lugar gente es una locura estamos total pero totalmente encantados ahí se ve bien mirá estamos en Twin Falls estas son unas cascadas que son las niágaras del norte se las conoce del oeste perdón ahora está con poca agua por la época estival que estamos del año pero con esta maravilla nos hemos encontrado tenemos la camioneta acá la camioneta de los chicos de buena ruta buena vida con Panchito que hoy la usamos para ir a comprar al súper y comprar las cosas para hacer un rico pollito al disco Jorge ahora a la noche me cocinan yo aprovecho tendré que hacer otras cosas y se ocupa de la cocina el señor nada gente somos más de 400 personas les agradecemos de corazón por habernos acompañado en este domingo que salió así improvisadamente pero queríamos compartirles con ustedes un poco este lugar compartirles cómo sigue un poco toda esta aventura y extrañábamos hacerlo vivo que los últimos sábados venimos viajando y no lo hacemos veníamos ahí con deudas así que bueno nada un millón de gracias por estar ahí por acompañarnos somos un montón de personas la verdad que es un placer para nosotros poder estar compartiendo charlando y mostrándoles y compartiendo esto con todos ustedes los invitamos a que vean nuestros videos a que inviten a su papá a su vecino a su amigo a quien sea que suscriba a nuestro canal al perro háganle un youtube y nada si quieren compartir también nuestros videos y síganos por Creciendo en el Camino en Instagram síganos por esa red social que ahí vamos contando bien el día a día y vamos avisando esto por ejemplo este vivo surgió esta mañana lo comentamos en Instagram y pum apareció acá así que nada agradecidos a todos los que se aguantaron a estos dos locos tres horas hablando pero salió lindo compartimos salió lindo la pasamos súper bien espero que para ustedes haya sido igual acuérdense que todos los miércoles y sábados caiga piedra llueva nieva estemos ahora en el 40 grados hay videos de Creciendo en el Camino siempre van a ver miércoles y sábado así que esténse atentos véanlo y les pedimos por favor que siempre dejen un like y un comentario a todos los videos que nos ayudan muchísimo para ganarle un poco al algoritmo de youtube exacto de corazón gracias y bueno saludamos adiós gracias por estar y nos vemos en breve ¿en breve cuándo? en breve nos vemos el miércoles en el próximo video de Creciendo en el Camino ¡Gracias!